Márcalo ahora, el número que te comunica con los dueños del bloque, 278-974-0890 Ay, Dios mío, pero ven acá Los dueños del bloque por tu nueva amiga, 890-1400, la fuerza que te mueva a tu ritmo Dándole la bienvenida también a Chu Trompeta que hace entrada y la caleña también, estaba en la tallera aquí Señores, ¿dónde está esa bulla? ¿Dónde está esa bulla para Chu Trompeta y para la tallera? Me gusta ese... Ay, qué rica ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cuál es el que te gusta? ¿Cuál es el que te gusta? ¿Qué será de ti? Ay, Dios mío Cuando me vaya muy lejos de ti Señores, con nosotros esta noche, Chu Trompeta directamente desde la República Dominicana Bienvenido mi hermano, tanto tiempo, sin verte ahora que te veo Oye, pero qué bien te quedan esos lentes, qué bien, eh Graciela Qué bien Chu Trompeta El tigre se ve que viaja, se le nota Sí, sí, se le ve que viaja Tranquilo, tranquilo y contento de estar aquí Oye, ¿tienes tiempo cuando te veías? Oh, sí, teníamos... Y todo el tiempo, tú estás encendido Encendido, activadísimo Activadísimo Igual que... Tres años tenías que no te veía ya Tres años Yo tuve 18 niños ya, entonces... Ay, papá Bueno, vamos para la calle, vamos para la calle, que tenemos gente que parece que quiere saludar a... Saluda a Chu Trompeta en vivo, adelante, buenas ¿Tú qué estás, Chu? Estamos allá en lo nuestro café, ¿oíste? Ah, claro que sí, grabamos esos pocos Así que coge para allá con todo tu combo ¿Usted sabe quién le habla? ¿Su panama y ella? Sí, yo sé quién es, mi hermanazo del alma Gracias, gracias por apoyarme siempre Está bien, está bien, se está moviendo bien este Chu, mantente ahí Gracias, gracias Gracias, 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 gracias por su llamada, gracias, gracias 978-974-0890, la gente que quiere saludar a Chu Trompeta también Dime, Chu, dime, ¿en qué está la carrera de Chu Trompeta ahora mismo? Cuando sabe que Chu Trompeta no se duerme Chu Trompeta siempre vive trabajando En lo que... Ahí está sonando un tema, estoy siempre creando otro Porque siempre he escrito muchos temas Y haciendo arreglos Estoy bien, gracias a Dios Qué bueno Se pica, se pica Estoy activo, estoy activo Está buena, bien Está como José López Ah, ¿cómo está él? Activado Chu Trompeta Hay una pregunta que no hacemos muchos Cuando estamos frente a frente a artistas tan famosos como tú Te gustaría hacer un dúo con... Te voy a decir con quién Déjame ver Con Miriam Hernández ¿Te gustaría hacer un dúo con ella? Pero ven acá, claro que sí No me miras así, Chu, por favor Sí, no, de verdad No me miras así, mira Se te agúa la boca Dime, ¿cómo sería un dúo con Miriam Hernández? Con Miriam Hernández ¿Sería perfecto? Una voz, un chin ronca con mucho swing Y otra voz con una cantantona Chu, 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 chu Este se le ve que es un tigre Quiero aprovechar la oportunidad para darle saludable a toda la gente que están en el chat De los dueños del bloque encendido Por ahí anda la gente de Santiago, República Dominicana La capital La gente también de Bronx, Nueva York Que están haciendo Reportando la sintonía Vía el chat Esa gente están encendida Ahí ya tú sabes Y una pregunta Para la gente que no sepa quién es Chu ¿Quién es Chu? Para que la gente sepa quién eres Si tú me puedes decir un poquito de ti De dónde viene Y de los temas de la gente Y los temas que todos han dado Pero a ti Sí, no No, que la pregunta mía es esa Miriam Hernández y Miriam Cruz Porque eran las dos Miriam Era la que yo lo quería decir No, no ¿Quién quiere meter las dos? Eh, las dos Adelante Chu Bueno Chu Trompeta viene de una trayectoria muy grande He tocado con muchos grupos Bastante grupos Siempre he sido inestable en los grupos Duraba tres meses en uno Tres en otro Ramón Orlando Rafi Martíaz Con Tulile Con Ricarena Quinito Méndez Sin Frontera Incluso he tocado hasta con Poquete Humano Puerto Rico Rey, Rey, El Salcero Un sin número de grupo Que pasé Y después dijeron acá Pero déjame yo Tírame con lo mío Y gracias a Dios En el 2001 Con Tulile Pegué el Teberé Un, dos, tres, cuatro Teberé, teberé, teberé ¡No! Que buenísimo eso Oye, se está pegando Y seguí trabajando ahí Fuertemente También me dijeron Tuviste una trayectoria Bien larga Por ahí por Venezuela Acompañados de los muchachos Chinos y Nachos Los cuales pues fuiste Uno de los protagonistas En los arreglos De mi niña bonita En la trompeta Cuéntame de eso Bueno, el arreglo No lo hice yo El arreglo es De productor Richie Peña Ajá Y yo no sé Que él grabó la trompeta A todo arreglo que él hace Y nos tocó Grabar la producción De Chino y Nacho Mi niña bonita Ajá Y incluso la producción De ahora Empezamos hace dos semanas A grabarla ya Una niña así Bonita así Mi niña bonita así Como esa Una vaina bien Chú, te mandan saludos Desde el chat La pirómana Desde el chat De los tuyos La pirómana Debe estar todo domingo Una vaina bien También quiero enviar un saludito A Efraeña Graves Que están de parte de nadie En el chat Descendido Y también a Sugei Vargas Desde España Conectada con los dueños En el bloque.com Me entiendo mano Ya tú sabes Ah, pero te están oyendo lejos muchachos Pero muchachos Mándame dos o tres euros Y anota a mí también Tú sabes que me encanta ver el programa Te están facturando El cual cuando lo veo Se enciende más ese programa Cuando pone ese fondo musical Tira, tira, tira Tres años Te está facturando Te está facturando A la verdad que está bien hecho Bien hecho Hace tres años de eso Y todavía es el tema oficial Te está facturando Con Gerardo, mi hermano Una vaina bien, ¿verdad? Y tú no has caído En uno de estos ¿En cuál? En un te facturado ¿No te has facturado a ti? Todavía ¿No te has facturado a ti? ¿Tú sabes qué? Ay, ya yo veo que sí Tira, tómalo Intentaron hacerlo Pero me di cuenta Ay Qué niño ese Bueno, mira Chuc ¿Dónde te vas a estar Presentando? Creo que me dijiste En Lo Nuestro Café En Lo Nuestro Café Mi gente de Linn Ya saben que voy para allá Cojan todo el mundo para allá Apoyar a Chuc Trompeta Y su banda completa Eres muy delicado Cuando se habla de promoción Para cualquier fiesta Que tú tienes Siempre se ha dicho Que Chuc Trompeta Quiere la cosa bien hecha Y una promoción bien hecha ¿Es verdad esos rumores por ahí? Bueno, si no hay promoción No hay fiesta Entonces Es mejor estar tranquilo en la casa Ajá Haciendo otras cosas Y cuando uno va a tocar Que sea una promoción Que la gente lo escuche Porque eso es lo que se vende La promoción De un artista Exactamente Y como yo no he cogido tanta pela Con mucho grupo Tanta pela Con mucho grupo Entonces Hay que esperar su momento tranquilo Le queda A todo el tiempo Te llega todo su debido tiempo ¿Verdad que sí? Todo su debido tiempo Siempre y cuando uno tiene que perseverar E insistir Sabes que En la vida se hicieron varios colores Rojo, amarillo Blanco, negro, azul A ti te gusta El azul A ti el rojo A ti el amarillo O sea Para los gustos Si quieren los colores Mucha gente que le va a gustar Tu producto Hay unos que le gustan Las colombianas Y como tú sabes Que este es mi color favorito Las dominicanas Las dominicanas Y esta es racista No me dije A esta le gustan los negros A mí me gusta Vamos mírenlo ahí Señores Estamos Con Chutron ¿Verdad? 9-7-8 9-7-4 0-8-90 Si quiere hacerle alguna pregunta Chú en vivo Y a todo color Esto no es grabado Esto es en vivo Para que sepan que aquí está El mero mero De la trompeta Háblame Chú ¿Cuál es tu próximo proyecto? Mi próximo proyecto es Bueno ahora mismo estamos trabajando El tema ¿Qué será de ti? Y gracias a Dios En todas las páginas De internet se encuentra Me están apoyando fuertemente Usted El blog La mega Me ha dado Me ha dado un apoyo increíble Y así espero que Lo que tengo oyendo el programa Lo de los otros programillas Que pongan el tema No te preocupes Que yo te tengo oyendo Es lo que tengo oyendo Que Chú Trompeta es un medio De lo que estamos trabajando Para echar el proyecto de la gente Y Chú Trompeta Tiene muchas cosas Tiene Chú Trompeta tiene la capacidad Diría yo De hacer el tema A un nivel increíble Pero Hay que dar a la gente Lo que está consumiendo Exacto ¿Te atreves a bajar El picho De la tauro? ¿De la tauro de picho? De la tauro de picho Todo es un proceso Todo es por escalones ¿Tú entiendes? Entonces Lo que hay que persistir La persistencia Es lo más importante Para el ser humano Para tú poder llegar Y lograr en el mañana Lo que tú quieras Como todos saben Va a haber obstáculos Que la gente te va a decir Mira DJ Henry Va a seguir con eso Tú hablas muy mal Pero por mucha gente Tú le va a gustar Como tú hablas Así que hay que persistir Porque cada quien Te llega a su momento ¿A qué edad Comienza Chú Trompeta Con una trompeta En las manos? Bueno si tú supieras Que soy joven Con la trompeta Muchos trompetistas Bueno De la Guardia Vieja Dicen que yo aprendí rápido Porque Todavía en el 93 Estaba yo estudiando Música sin trompeta Ajá Y en el 94 Fue que yo Tuve la trompeta Ajá Y dos años después Empecé a tocar Gracias a Dios Ya más o menos profesional A la verdad que Me pasé fuertemente Famoso eres Profesional también Eso dice Un buen amigo Y una buena persona Gracias Te deseamos de verdad Toda la suerte del mundo Ojalá que se reviente Sabana mañana Allá abajo En la ciudad de Linn A la gente Apoyar a Chú Trompeta Que tiene Tiene mucho talento De verdad Y hay mucho Chú Trompeta Como por muchos años Más verdad Seguro Que Dios te oiga Seguro que sí Pero antes de terminar ¿Hay alguna pregunta más? ¡Ay! ¡Ay! Lo estás poniendo nervioso No quiero calentarme con mi mano Yo lo comentaba Me está viendo ¡Ay! Y si no te lo número de contacto El problema Ok Vamos entonces A darle Los números de contacto En República Dominicana Para aquellos que están En el chat Que están allá también Escuchándote Vamos a darle los números Los numeritos Mágicos Eso Que pone la gente A gozar cuando te llaman A gozar y bailar A gozar y bailar Seguro que sí Alberto Bernabéu Alberto Bernabéu Eso ¡Ay! ¡Lady Cash! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te faltó una! ¿Y quién más? ¡Y la colombiana! ¡Oh! ¡La caleña! 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 ¡Aplacen bien! Ok, señor Muchísimas gracias Muchísimas gracias por estar con nosotros Ok Regresamos En unos minutitos Con Los dueños Del bloque ¡Aplausos